Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del ciclido zonatus o ciclido oaxaca. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Parateraps Zonatus, Me, 1905, Mojarra Prieta, Ciclido Oaxaca nombre común. Mojarra Prieta, Ciclido Oaxaca. Nombre científico. Parateraps Zonatus, Me, 1905. Clasificación, Orden, Perciformes, Familia, Ciclidare, Subfamilia, Ciclas o Matinare. Biotopo, Ríos profundos y de corriente lenta, lagunas con abundante vegetación y numerosos escondites. Distribución, Ribera Grande, Río Nultepec, Río Jaltepec, Oaxaca México. Esperanza de vida, sin datos. Forma, cuerpo alargado, robusto, comprimido lateralmente y de forma ovalada. Posee una boca pequeña. Coloración. Posee colores azules y negros con iridescencias, la línea negra a largo es una característica que identifica a peces asustados o dominados así como de ejemplares jóvenes. Conforme van creciendo esta línea va desapareciendo quedándose en muchos puntos pequeños. Sin embargo esta característica línea negra es dependiente en gran medida del humor del pez. Tamaño. Machos 30 cm, hembras 25 cm. Diferencias sexuales. Los machos son más grandes que las hembras y con las aletas dorsal y anal terminadas en punta, mientras que las hembras la terminación es redondeada. Los machos desarrollan una jiba frontal. Acuario. A partir de 800 litros como mínimo para 3 ejemplares. Temperatura. Entre 24 o 28 grados. Agua. pH entre 7, 0, 7, 6, GH entre 5 o, 15 de GH. Decoración. Se recomienda usar grava fina y muchos troncos y raíces a modo de refugios. Alimentación. Aceptar a todo tipo de alimentos comerciales, vivo, congelado y papillas. Comportamiento. Cuando alcanzan el tamaño de adulto estos peces son muy agresivos, tanto con sus congéneres como con el resto de peces. Se puede mantener con otros cíclidos de tamaño y temperamento similar aunque se tendrá que disponer de un tanque de muy grandes dimensiones. Reproducción. La reproducción no es fácil ya que es necesario el mantener un macho con varias hembras para que la agresividad del macho se reparta, solo las hembras listas para procrear son cortejadas. Para evitar que el macho ataque a la hembra es importante que el macho pueda atacar a otros peces. La puesta es colocada en un agujero cavado con anterioridad o en alguna piedra lisa o una cueva. Los huevos eclosionan entre las 40, 72 horas después de la puesta y nadarán libremente a los 7 o 9 días, alimentaremos a los alevines con artemía salina recién eclosionada y comida de los adultos finamente triturada. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook el link al enlazar grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Acuarios Go hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!